Para el economista Víctor Gauto existen diversos incentivos económicos en el país que influyen en los frigoríficos para tomar la decisión de importar carne. El incentivo principal en cualquier análisis microeconómico de este tipo es el precio. Cómo están los precios en el extranjero y cómo están los precios a nivel nacional. Y en Paraguay tenemos una situación donde los precios de los ganados, de los novillos, y de la carne al gancho, es relativamente más cara que los precios del mismo producto en Argentina o en Uruguay o en Brasil. Entonces la carne terminada, la carne como para faenar en Paraguay, es más cara que en otros lados. Entonces hay una ventaja de precios al traer esta de países vecinos como Brasil, donde el precio de esta carne terminada es menor. Eso representa un ahorro en términos de costos para una empresa como un frigorífico y sería el incentivo principal para recurrir a este esquema dentro de la cadena de valor de producción de carne. El economista mencionó además que la disminución del ato ganadero desde hace cuatro años incidió negativamente en la oferta que se vio incapaz de cubrir la demanda, por lo cual una buena opción de estabilizar la relación entre la oferta y la demanda es importar la proteína roja. Y el ato ganadero ha venido en disminución en los últimos años. Hay muchas dinámicas también que explican qué está sucediendo con el ato ganadero. Uno de los temas importantes han sido los temas climáticos. Hemos tenido dos años de grandes lluvias e inundaciones que ha obligado a muchos productores del sector ganadero a acelerar la faena de su producto. Y al hacer eso necesariamente disminuye el ato ganadero o el número de vacas que hay en la economía. Otro tema importante que también estaría vinculado es la gran demanda por la carne que hay. O sea, siendo Paraguay un país, uno de los grandes exportadores de carne del mundo, prácticamente hay una demanda interminable sobre el producto que hace que la presión sobre la faena o el procesamiento de la carne también sea importante. Entonces tenemos dos factores importantes. Uno es la demanda que hay de carne y dos, fueron los efectos climáticos que en los años anteriores obligaron a acelerar el faenamiento de la carne. Eso hace que haya una reducción en la población o en el ato ganadero que al haber una escasez relativa de ganado hace que los precios de esos productos relativamente escasos sean un poco más altos. Por último, el economista mencionó algunas acciones que tanto el sector público como privado deben impulsar para conseguir una estabilidad duradera para el mercado cárnico del país. En cuanto a los aspectos que se podrían dar para tratar de corregir, bueno, un tema clave acá es tratar de mantener, si se puede, el nivel de población, el vientre en el ganado y aumentar también la tasa de procreo de los animales, que son dinámicas del ato que influyen a aumentar la población del ato. Pero claro que esto es más fácil decir que hacer porque muchas veces los productores ganaderos se ven ante obligaciones financieras importantes que lo obligan a faenar a sus animales y cumplir con sus obligaciones que se contrapone al objetivo de tratar de aumentar el ato ganadero.